¡Prepárese mi gente califeñera! ¡Oiga no más que el corteo! ¡Sí, que le adversaron como se debe! ¡Sanar a los ocho de mayo y cuatro de la tarde! ¡Va a estallar la plaza de todos, agua salada de mi muñeca! ¡Épale! ¡Qué torneo visto! ¡Se juegan treinta mil del año! ¡Cada ganadero con su mejor tolazo y jinete! ¡Pura leña maciza! ¡Aquí! ¡Siempre se la sacaron con este torneo mixto! ¡Oiga las bandas! ¡La Sinaloa y Seria Jumilera! ¡En la narrativa Marcelino González! ¡Bien y Mene! ¡Ahorita mucho de mayo y cuatro de la tarde! ¡Plaza de todos, agua salada de mi muñeca! ¡Seguro que sí, pariente! ¡Adiós! ¡Reventa ochenta pesitos! ¡Colentos en material de Sánchez! ¡Campo a la leña que tripa! ¡Lieves la nueva gran piñeca! ¡Ahorita los de la gasolinería! ¡Cupo limitado! ¡Riculoso cubrebocas! ¡Sana distancia en gel antibacterial!